Hola, buen día. Bueno, tengo una presentación compuesta para ustedes, porque ambos temas concurren a lo mismo. Por un lado, les quiero comentar que el día lunes pasado, el 8, hicimos una reunión que anuncié todo lo que pude, pero en la Confederación General Económica nos hemos reunido los integrantes, muchos integrantes de los sindicatos de la CGT en ese caso, que aceptaron esta invitación, y muchas organizaciones pymes. Las cinco grandes, grandes relativas organizaciones pymes nos juntamos para el evento y las cinco organizaciones, más la CGT, más integrantes del núcleo y del MASA de la CGT, también hicimos una presentación juntos, una serie de discursos, concluyó mucha gente, y hemos detectado ya muchas colas, porque es algo, que es la segunda parte que les quiero decir, que hay una nota muy interesante para mí, para esto, que sacó Zayatoy, que la llama crisis de representatividad, en el tema panorama económico, y comenta cómo está armada la representatividad de las grandes empresas, y lo que representan, y yo a muchos de ustedes que tenían la dirección la distribuí esta mañana temprano, para que la tengan, y hay el último párrafo, el último párrafo que pones Zayat, y que, lo hago mío, dice, es una dirigencia empresaria que dedica más horas a la intriga política y a analizar lo que publican los medios de comunicación, que a convertirse en sujetos económicos dinámicos del desarrollo nacional. Miembros de la UIA que tienen el comportamiento de rentistas que gozan de tiempo libre, expresión de la crisis de representatividad de los industriales nacionales. Esto es absolutamente cierto, esta frase la leí porque está condensada y yo hubiese dado más vueltas, pero la concentración de la cúpula industrial argentina, que tiene el 75% del volumen del negocio de las 200 mayores empresas, es de empresas multinacionales en la Argentina, y que fundamentalmente son monopolios, o sea, son una bomba aspirante de ingresos fijos a favor de ellas, y se han podido establecer estos monopolios. Y las pymes, que son hoy más o menos contabilizadas 750 mil, dan muchísimo más empleo que estas multinacionales. Entonces, este es todo un juego político que por suerte se está manifestando debido a la crisis actual. La visión estratégica de los que estuvimos, y yo comenté varias veces que nosotros hacíamos la Alianza Estratégica Nacional para la Producción y el Trabajo, que es esta unión con los sindicatos, hoy nos cae con manillo al dedo, porque estamos diciendo desde hace un año y lo que es importante, se han constituido, y usamos la frase Ferrer, de la densidad nacional, un núcleo de densidad nacional de resistencia a las acciones que no nos convienen. Este concepto que Ferrer dice, el tema es de la densidad nacional, cuando existe, se resiste, por ejemplo, a la globalización. Y él concluye que cada país tiene la globalización que se merece. O sea, nosotros hemos firmado 54 tratados de protección de inversión extranjera que generan el CIADI, y de la cual somos víctimas permanentes por cualquier decisión nacional que tomamos, y Brasil no firmó ninguno. La misma globalización, porque no es que... es otro planeta. Entonces, esos temas, digamos que están en la base de esta lucha que estamos intentando dar desde los intereses nacionales, en este momento he encontrado un lugar, y simplemente les invito a observarlo, a sumarse a lo que haga falta, porque quería que supiesen que esto existe, y que, bueno, hemos producido documentos, lo distribuimos ahí, y va a tener acciones sucesivas. El otro día, esto ya tuvo una cola en la cena del Día de la Industria, donde Cristina señaló, tiene 60 euros, y todo el grupo nuestro de la alianza estaba sentado en la mesa de la presidencia. Y solamente Méndez estaba sentado, porque decidieron a último momento ir, entonces no lo podían excluir de la mesa. Pero estaban con mucha bronca, porque todos los demás que habitualmente se sentaban juntos, no estaban presentes en la mesa esa, estaban en otras, junto, digamos, con el pueblo chico. Entonces quiero decir que estas cosas, si bien son simbólicas, son hechos reales, que han cambiado un baricentro, porque venimos protestando por estas cosas desde hace, para mí, 40 años. Y sin embargo, salvo la época de Perón-Guerbal, nunca se repitió. Y nosotros estamos apuntando una concertación como la que hubo el Guerbal-Perón con la CGT de aquel entonces. Bueno, esto quería avisarles, que es una noticia comentada. ¡Gracias! aplausos